Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero es una película bellísima, sobre la familia que cada uno escoge, porque en realidad es la amistad, es la familia, es la transmisión y la filiación y para mí es la visión de un mundo que se está acabando, es el final de algo, un mundo que se va, es muy bonito, y gracias. Sí, estoy de acuerdo completamente, también me gustaría que fuera una película sobre un mundo que desaparece y uno nuevo que aparece, en este caso una nueva forma de ser vascos, que es la que representa a Jalil, esta persona a la que cuando el resto de los personajes que se dirigen a él le hablan en español porque piensan que no sabe usted, sin embargo, es un poco el futuro de lo que es nuestro país. ¿Y por qué ese coro, la coral, por qué? Bueno, hay dos razones, una porque a mí el mundo de la coral es algo que llega a emocionarme y todavía no sé por qué, o sea, yo por ejemplo cuando estaba rodando todos esos planos y les veía calentar o les veía calentar esa capacidad que tienen personas distintas cuando se juntan, ¿no?, tenirse y hacer ese tipo de música, en este caso es música renacentista, ¿no?, de Antonio Lobo, a mí es algo que me maravilla, pero también porque en el País Vasco hay una gran tradición de la coral, hay muchos grupos corales, es un pueblo, Wels y Jorahá, un pueblo que baila y canta, y con eso quería representar un poco esta sensación de que muchas veces tendemos a no hablar entre nosotros, pero cuando alguien participa de una coral, ¿no?, se junta con otros que son distintos y ahí, digamos, como trabajas y tienes una voz en común, ¿no? Es una cosa muy tradicional de la zona y me gustó mostrarlo de esta manera en vez de mostrar otro tipo de tradiciones, que igual conocemos más, pues las sociedades o el deporte o no sé, me da la sensación que gente de un pueblo cantando canciones de renacimiento, pues también nos ponen en el mundo como gente normal. ¿Es una tradición a través de ese chant coral, en vez de lo hacer, para otras tradiciones como la Sociedad Gastronómica o el Espíritu? Bueno, no es verdaderamente una pregunta. No es una pregunta, es una constatación. Los animales, que son muy importantes, y hay animales vivos y animales muertos, y el que se muere es el que el taxidermista se dice, ¿no? Y después vemos que el joven, por lo visto, ha vendido la cabeza esa de ciervo, es como si él ya no quisiera de ese mundo, y bueno, también para hacerse dinero, pero como él ya, eso ya se acabó y se pasa a otro mundo. Bueno, no sé, no es una pregunta verdaderamente, es una constatación, no sé si es lo que quería decir, que un mundo muere y otro nace, pero los animales muertos es el mundo que se muere, los animales todavía vivos son... también la belleza del paisaje, la belleza de las canas se ve con todo eso. Si tu veux, te traducir un poco. No, como tú quieres. Tienes muy bien placé para traducir. Como tú quieres decir. Bien, bien, sí, sí, sí. Así, así, sí. Sí, así. Así, así, sí, 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 que se termina con estos animales que están muertos, y vemos animales vivos, y el joven, al final, comprende que ha vivido la tête de cerf. La realidad es que cuando bajábamos al río con el marco y rodábamos, lo que salía frente a cámara era lo que habéis visto. Es un paisaje en el que hace 30 o 40 años había mucha industria, que ensuciaba el río, que transformó el paisaje de cierta manera, y en este tiempo la naturaleza ha vuelto a recuperar su sitio. Y con respecto a los animales, sí que es verdad. En cuanto a los animales, también tienen su importancia. Traté la película en un ecosistema, como he mencionado antes, es una periferia geográfica, es una periferia humana, y en este espacio conviven humanos con animales. Hay varios puntos que están sugeridos. Uno es el de las personas meando, marcando el territorio de alguna manera. Es algo que en las películas siempre evitamos, elipsis, alguien meando. La gente suele mear, y en esta película más de uno me ha dicho, es una película que tiene cierto kink, ¿no? Ahí tú tienes algo con lo del esto. Y es como, no, es simplemente gente que en un momento, pues la necesitan mear. Y bueno, pues a mí me interesaba mostrarlo. Y los animales, tanto los animales que hay en la película como los personajes, hay cierta equiparación con animales y personajes autóctonos, animales y personajes que han venido de fuera, animales que se sienten, en cierta manera, como la chica de la gasolinera, ¿no? Es un animal autóctono que quiere ir a algún otro lugar, animales de otro lugar que han venido a este y se han amoldado, ¿no? Y eso, los animales que vemos, también están ahí. Pues la... Bueno, y la vegetación también es igual, pero hay garzas que han estado ahí toda la vida, pero la serpiente que vemos ahí en el río, esa serpiente es, bueno, alguien que echaría la serpiente y el río se ha poblado de esta especie, ¿no? Para mí sí que era importante mostrarnos, equipararnos en igualdad, de cierta manera, y con respecto a la cabeza del ciervo disecado, me encanta que hayas dicho lo que has dicho porque las interpretaciones son muy variadas muchas veces y muy locas y no sé qué responder, pero para mí era exactamente eso. Yo tenía... Esta película tenía escritos tres finales y al final rodé... En rodaje me inventé este otro porque los finales que tenía no me terminaban de convencer, no me gustaban. Y al final por la cabeza pasa eso, ¿no? Pasa... José Ramón vende las ángulas, pero en ningún momento quiere vender esa cabeza, ¿no? Esa cabeza de ciervo, ahí... Eso nos pasa a todos en las familias, ¿no? Está ese vestido de la abuela o ese reloj del abuelo que por nada venderíamos y en el momento que se muere, al día siguiente está en Guarapop, a la venta, ¿no? Pues es el mundo que sigue rodando y Jalil... Para Jalil ese ciervo no significa nada y el mundo, pues... va a seguir funcionando aunque José Ramón y Martín no estén allí y Jalil va a tener que seguir viviendo, entonces... Esa cabeza terminará en un restaurante chino de Bilbao y seguirá su vida allí. Sí... ¿Qué tiene la cuestión? ¿Lo vuestro ha sido un papel de composición o es autobiográfico? No, era una pregunta que le he hecho... No, no, te pregunto yo a ti... ¿Lo vuestro era autobiográfico o era papel de composición? Acá es de composición... No, ¿cómo habéis preparado un poquito? ¿Habéis trabajado antes juntos o primera vez? Sí... ¿Sí que es la primera vez o sí que habéis trabajado juntos? En base, en base... Ah, eso es... ¿En qué espíritu? Bueno... ¿Cómo has trabajado con ellos? ¿Sabes saber cómo estás haciendo? Decir algo, hombre... Yo quiero decir una cosa... Yo estoy muy encantado de estar aquí... Así, por variar un poco... Yo estoy encantado de estar aquí... Porque yo he decidido... C'esté a París donde yo he decidido... De venir... Comediano... Yo he estudiado arquitectura... Y yo he pasado una vez aquí... Y yo he encontrado un amigo... Y yo he habitado juntos... Rue de la ciudad de Moscova... En 1979... Y yo he decidido... Y yo he decidido... Comediano... Y 30 años después... 35 años después... M. Michael Haneke... Me ha elegido... Me ha elegido... Para hacer... El concierto de Amor... Y... 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 Es un poco... Bueno... No estamos en ese momento... Pero he visto a una persona... En la primera fila... Y a la derecha mía... Y le he preguntado... ¿Se parece mucho a Quique San Francisco? ¿Será él? No, no es Quique San Francisco... Ay no... ¡No! No, no, no... Resembla a un actor español... Que se ha pedido... Quique San Francisco... Era un periodista... Digo... Porque somos periodistas... Que conocemos desde hace muchos años... Podría ser de su familia... Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, yo quería decir que me ha gustado muchísimo la película, una película muy suave, muy ligera y a la vez mucho contenido. Y quería hacer una pregunta, ¿por qué Martín, al final, se va de Aguinar a Obsurvi y vuelve a París? Se traduce poco a poco. Es decir, que me gustaba mucho los filmes. Es un film muy fluido, muy dulce, muy sensible, y en el momento muy profundo. Y, por lo tanto, quiero saber un poco de avantage, es mi pregunta, ¿por qué Martín vuelve a París? Bueno, pues esa pregunta tiene que ver un poco con uno de los finales que he comentado, que había escrito y pensado, porque me parecía mucho más natural y, aunque sea más duro, que Martín volviera a París que que se quedase allí en la casa con Jalil. Quiero decir que Martín en ningún momento ha estado como integrado en esta zona donde José Ramón vive como un animal más, ¿no? Como diría, uno de los finales era Martín con Jalil y me parecía un final que no merecía la película. O sea, creo que Martín ya pertenece mucho más en ese sentido a París, o... No sé si pertenece a París, pero por lo menos no pertenece a ese lugar. Y él se ha dado cuenta de esos... Toda la película vemos que en ningún momento no está integrado en ese entorno. Y también quería mostrar un poco la soledad en la que le han dejado al chaval, ¿no? Es como, de cierta manera, sí, tenemos esta relación, pero al final la vida es un poco eso. No ha salido, pero es una película en la que los personajes generalmente cuando están en pantalla es cuando están solos. O sea, sabemos que se cruzan, pero no vemos, o generalmente no tenemos noticia, de ese momento en el que se están cruzando, ¿no? Les vemos mucho en tránsitos. Uno en la moto, otro en el barco, otro en el tren... Bueno, yo en la película lo que quería reflejar es un poco eso, que es un poco la sensación que tengo yo, que es la de la vida contemporánea, ¿no? Todo ese tiempo que pasamos con nosotros mismos en tránsito. También lo pasamos comunicándonos con los demás, pero yo creo que gente de la generación de José Ramón y Martín, acostumbrados a esas vidas, sí que tienen unas vidas, bueno, de tal manera, como solitarias. No me los imagino colgando selfies en Instagram. Bueno, pues un chaval de 20 años, pues por el momento que esté solo está conectado al mundo de otra manera, ¿no? Pero yo creo que estos dos personajes, estos dos personajes, ¿no? Bueno, pues evidentemente algo tiene que ver. Yo desde muy pequeño ya he sido furtivo, ya lo llevo, por lo cual, pues bueno, tiene que ver bastante. Yo recuerdo que tenía como seis o siete años y empecé a vivir con mi abuela en Fuente de la Vía y había muy poca proteína en casa para comer, porque la que se fijaba en casa era para vender. Por lo tanto, pues me dedicaba a cazar lo que pudiera por ahí, ¿no? A proveer estar en la época de los nidos, a coger a miguelas en el río, bueno, un poco de todo para llevar proteín a esa casa. Y, bueno, evidentemente, este personaje, José Ramón, tiene también un poco de todo eso, ¿no? Lo ha dicho antes, Kodo ha marcado muy bien que es un animal, ¿cómo se llama? Es un animal salvaje, ¿no? Es humano pero es un poco salvaje también, evidentemente. Porque en el mundo nos vamos a encontrar con todo tipo de vivencias, las vivencias son las que van a marcar a los personajes, ¿no? Y, evidentemente, el personaje de Tassio, el personaje de José Ramón o el Pachi de los seis o siete años tienen muchas cosas en común. Tienen muchas cosas en común que es, al fin y al cabo, buscar de qué manera sustentar a la familia, llevar adelante una familia o ayudar a aquellos que se están criando, ¿no? Entonces, en este mundo, evidentemente, son tres personajes completamente equiparables, como podemos encontrar otros muchos en el cine, ¿no? Como estos, y fuera del cine también, evidentemente. Pero yo creo que, más allá de todo eso, son cosas muy diferentes, una y otra, ¿no? Solo tienen en común ese tipo de historias, pero son películas diferentes. No sé. Y dijo que soy un pelota desde tout切co y un guerril humano a ser asomités músicas. Lo que ha hecho en la vida personal, cuando había seis o siete años, hay una generación con su mamá, Fuentar Gabig. Y había menos proteínas a consumir a casa porque las proteínas que se producieron en la casa eran Давzug. Entonces, desde los pequeños, los pescadores, los pescadores y los pescadores. Y porque realmente creo que el mundo es así. Y en el caso de Martín, es una persona como taimada o tímida, pero hemos oído en un momento que tuvo algún caso de acoso o algo raro en París. El propio Jalil, que es esta persona a la que seguimos y nos queda simpática, pero es capaz de quemarle un camión a un tío por una bronca. Para mí era importante mostrar a los personajes así, porque yo creo que realmente somos así. La guarda es la figura de la ley, pero cuando le tocan los ovarios, coge la moto del chaval y la tira al agua y se toma su venganza. Yo realmente creo que un cine social de 2019 tiene que ir más por aquí que por otro. Él no quería ni que su cine sea classado como un cine social. Él amaba mucho lo que hace que el día, que el día, que el día, etc. Pero hay algunos personajes, por ejemplo, porque él es inmigrante, él va a ser bueno. Y los gendarmes, los gendarmes, él va a ser el malo. Él quería mostrar que era más complejo que eso. Es decir, que José Ramón, él es capaz de ser, en mismo tiempo, muy solidario con nuestros recuerdos de la homophobie. Porque el mundo es así. Martín, que ha lido timido o malo, y al mismo tiempo, cuando hablamos de un momento, que hubo una historia de harcèlement a París, que hubo eso, o Jalil, que es muy senpai y todo, pero cuando lo coge un poco, él es capaz de coger un camión. O la guarda, que representa un poco la ley, la ley, la ley y todo eso, pero después, él es capaz de meter la moto sin desvanecer. Yo creo que es una de las cosas más interesantes de esta peli, que no cuenta, que deja lagunas de información a posta, por ejemplo, por qué el personaje de Pachi estuvo en la cárcel, qué me pasó a mí en París, tiene que ver con su opción sexual, seguramente, un acoso, pero aunque no se dice, ni siquiera se menciona esa palabra. Entonces, dejar que el espectador imagine. Incluso yo, no sabía muy bien, ni sentía la necesidad de preguntárselo a Colto. No hablamos de eso. ¿Qué le pasó a este en París? A lo mejor yo tenía una versión en mi cabeza que no era la de Colto, pero no importaba. Al final, es las consecuencias del estado de ánimo que provoca algo que ha ocurrido. Entonces, creo que el espectador también es muy interesante que haya esos huecos que él tiene que rellenar. A mí me parece muy sugerente esa manera de contar las cosas que tiene Colto en esta película. Entonces, él dice que él apreció mucho su voluntad de dejar de la lacuna en el nivel de las informaciones, y, justamente, de no saber por qué él ha hecho de la prisión, por qué él ha hecho con él. Él no sabía muy bien lo que su personaje había vivido en París. Él no sabía muy bien lo que su personaje había vivido en París. Él no le preguntó a lo que había hecho, lo que había hecho con él. Él no le preguntó, porque eso no era realmente importante. Y creo que es muy interesante que los espectadores puedan ampliar estos espacios vides en el nivel de las informaciones. Nos vemos en el recinto de este programa. ¿Puedo continuar hablando de las técnicas de la inscripción que nos platos le vistos a? ¡Heink ! 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 Envole la generación. Gracias.